Llamaste la muerte y ella conmigo caminando Morirá, morirá, así dije un tonto payaso Dicen que el que llama mucho a los muertos se le aparece Llamaste al muerto y Lele me mandó a hacerte un cuatre Y a decirte que no está pero se caga en tu madre ¿Qué pasó? Bájale el locomotor que el martillo de mi corta Va a romper el percutor donde te vea No me roces ni la silueta, te prendo el de 22 Con la fuleta, esa boca congele Que tú solo peleas con mujer y no amenaces Que me, que me toque, se muerde Tu bolígrafo hace mucho que no coges riff Chavo de la cha Te voy a mandar pa'l barril Lele, escribe lo que quieras que yo leo la huija El chompir a ti que fronteando al galbo tija Caponi, apágala, movimos su hermana Cabrón, que tú no puedes tener con tu hermana No te acuerdas que la quisiste matar Niño malo, la ibas a apuñalar Fanáticos a la demonia le dio fiebre Les vendieron gato por liebre Morirán de que puñeta Quiendo mamame el pingo Te tengo del tingo al tango y del tango al tingo Con el deo pa' arriba, con el deo pa' abajo Yo te la dejo, baby, no importa tres carajos De team, marín, de dos pingües Quiendo los pautas Y otro en Daimer se fue Chota Yo no tengo remedio, no le bajo el prometio Siguiendo te mames, el bicho saca el dejo del medio Demonia, te voy a partir la pianola Te vas a meter por culo en la pistola No sigues de pie Como el caballito de Ferrari Esperando que te caiga un party Te lo vendo al costo Nunca vendo al de tal ¿Por qué no le cuentas al mundo que eres bisexual? Atiende lo que te voy a decir Estoy calle contigo Donde te vea Te voy a mamar el bicho ¿Qué te pasa, cabrón? Estás loco Te bebiste una pepa negra, mamá, bicho Oye Y como a ti te gusta Hablar de los muertos Que no se puedan defender Y más Que tú le tenías miedo en vida Como tú dices Que yo solo sueno en Puerto Rico No Yo soy el más pegado de Puerto Rico ¿Me entiendes? Y eso es lo que a ti te duele Y ¿sabes qué? Que ahora te va a doler más Porque si ya me escuchas Y te da dolor de cabeza Ahora vas a tener que escuchar al pana mío de nuevo Sube los cristales del carro Pon música metal Y no los bajen Dile cabezón Compositor de pacotillas Tú le atrapas en una cajetilla Meterte conmigo Ponerte cintas amarillas Soy el loco El de la cuarenta y la peinilla Cabrón Tú no cargasme una cuchilla ¿Qué? ¿Qué fue? Estás puerto loco Cabrón Si tú me ves baja El moco está pa' parecer tan coco Usted me hiciste el rapa coco Tú has corrido Con los combos Deja ya los chistes mongos Tú has visto Cuando saco el peine Y la pepa le pongo Yo trabajo Yo si soy John Faye El pata abajo Te la puse la derecha Y nunca hiciste tres carajos Vea vea Que esto parece Que salió de crea Y estás tan atrasado Como DJ con la correja Y tú vea En contra mí Y como te lo damos Tú sabes que la 6-5 Nos arreglamos Yo no fumo regular Yo fumo sedas de Cristina Tú roncas de pulpeaje Bien baja pa' Carolina De lento rico en el trago Y en de guaquiendo En una bolsa Clasfeca, feca, feca Tú no escribiste click Yo no fronteo, cabrón Con lo que yo no he escrito Yo en la calle Tú no compones un pito Estoy a switch Estoy en home En una hallá Por medio del tapón Si te pillo Con el de 30 Va a sonar Hasta vayabón Tú no has visto los casquillos Cuando salen escupillos Que terminan tu vida Y te cocio Tú lo sabes Yo estoy rompiendo la libreta Cabrón Desde el 99 Y soy como los burros Cuando suben pa' la nieve Aquí valgo 18 Ayer